Dirico en la casa. Uh, uh. Dirico en la casa. Esto se prende en fuego cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patana. Esto se prende en fuego cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patana. Aguilucho. Aguilucho. Uh, 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 uh. Güey. Uh, 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 uh. Bienvenido al valle de la muerte. A todos los equipos les deseamos la suerte. Este es el equipo favorito de la gente. Aguilas y Bajeñas, tú me entiendes. Desde Zacatau andamos repartiendo tablas. Sin miedo con valor, defendiendo nuestra casa. A la careta atrás nada se le escapa. Sibaeños, somos de raza. Somos aguilucho desde chiquitico. Yo con 22 corona, tú te ves bien enanito. Son buenos todos los equipos. Pero en esta temporada les vamos a ganar toditos. Los aguiluchos la ponemos amarillita. 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 Uh, uh. Esto se prende en fuego cuando un aguilucho mete una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patana. Uh, esto se prende en fuego cuando un aguilucho mete una tabla. Uh, a mí me gusta cuando viene a batear la patana. Esto se pone bueno, con más aguas en el noveno. Dejando el equipo en el terreno. De guerrero a capitán, tú sabes que lo tenemos. Y muchos preguntándose que como que lo hacemos. Con unos brazos fuertes que los rompemos a toque. Está ahí uno, está ahí dos, se acabó. Con unos brazos fuertes que los rompemos a toque. Está ahí uno, está ahí dos, se acabó. Los aguiluchos la ponemos amarillita, los aguiluchos la ponemos amarillita. Que viva el deporte de República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!